Y mucha atención porque tenemos actualización informativa también referente a acciones policiales y de hecho, según los datos que ya se nos ha trasladado, se ha logrado la captura de tres presuntos mareros y esto es tras un ataque armado y también derivado de esto se remitió a una menor de edad. ¿En dónde ocurrió? Pues según los datos brindados por la Policía Nacional Civil, esto ocurrió en la colonia Los Laureles, en Jalapa, en un trabajo que por supuesto estuvo coordinado entre investigadores de la DEIC y también policías de la Comisaría 22. Se logró la detención de estas personas que están involucradas en bandas delincuenciales y también se logró incautar lo que ustedes pueden observar en sus pantallas. Pues dentro de la información que ya se nos ha dado a conocer, se detuvo a Anthony N., de 18 años, alias El Chino, también Eric N., de 21 años, alias El Cuetzi, y Giancarlo N., de 18 años, apodado El Pinto. Además, al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, fue remitida una adolescente de 14 años, apodada La China. Todos son supuestos integrantes de la Mara 18 y presuntos responsables de haber realizado un ataque armado. Pues según los datos que nos dieron a conocer la Policía Nacional Civil, este hecho ocurrió en la colonia Bosques de Viena, Jalapa, en donde también resultó herido de bala un hombre de 24 años. Pues al momento en que fueron precisamente neutralizados estos individuos que ustedes ya ven en sus pantallas, se les decomisó una pistola, un arma de fuego hechiza con tres cartuchos disponibles, tal como lo puede observar en sus pantallas, y aproximadamente una libra de marihuana. Además de esto, dos teléfonos celulares y una motocicleta sin placa de circulación. Ahora, ya puestos a disposición de las autoridades competentes, estas personas ya están viendo todo su tema con la ley, y aquí, pues en este caso, tal como le decía, todo lo incautado, tal como le presentamos en estas imágenes.